Muy buenos días o muy buenas noches, por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente, quiero agradecer a todos mis suscriptores, todos los que se han unido a este, su página, este su YouTube channel, Luis Anthony 40 HD para recibir información, análisis exclusivas y análisis serios de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Bueno, comenzamos esta hora de informaciones con el gobernador Pedro Pierluisi, quien se encuentra en nuestros estudios y vamos obviamente a conversar del tema que está en boca de todos hoy, el sistema de energía eléctrica, pero antes que todo, buenos días gobernador, ¿cómo está? Muy bien, gracias y tú. Muy bien también, bueno, preocupada por esta situación como todos los ciudadanos y le planteo con respeto una inquietud que escucho de todas las personas con las que he conversado sobre este tema del servicio de energía eléctrica. La percepción de los ciudadanos es que usted insiste en fijar responsabilidades en la autoridad de energía eléctrica, pero no le exige al consorcio Luma Energy. Bueno, vamos a empezar por lo que acaba de ocurrir, lo que ha ocurrido estos últimos dos meses. La autoridad de energía eléctrica le ha fallado crasamente al pueblo de Puerto Rico. No hay vuelta que darle. Y ayer renunció el presidente de la Junta de Gobierno de la autoridad y yo estoy seguro que vienen más cambios. Los cambios que sean necesarios para que se acaben estos apagones y para que no tengamos alza en el costo de la luz como resultado de los apagones. O sea, que esto es una tras otra. No hay manera de justificar tantas averías a la misma vez en las plantas y menos aún que por sargazo se fastidiaron dos plantas. Por favor, eso es mantenimiento básico que puede dar la autoridad. Así que ahí lo que ha habido es falla gerencial. Y ayer pues ya tenemos el cambio al más alto nivel de la autoridad, que es el presidente de su Junta de Gobierno. Tengo que plantearle, gobernador, que se observa como un desfase entre lo que nos cuesta el contrato de Luma Energy. Y de hecho se habla de ejecutivos con salarios de miles, de cientos de miles de dólares. No conocemos el detalle porque Luma insiste, ha ido incluso al Tribunal Supremo para no divulgar cierta información en el manejo de fondos públicos. Eso por un lado. Por otro lado, cada vez menos presupuesto asignado al mantenimiento de las plantas generatrices. ¿Cómo se puede balancear esto? Si usted entiende que es que hay que balancearlo. Bueno, en el caso de Luma, hemos estado y seguiremos fiscalizando a Luma para que cumpla su cometido, que es ocuparse de la transmisión y distribución de energía. Realmente Luma le da cara a los clientes de la autoridad y a mí no me sorprende que todos estén bien molestos con estos apagones y que les reclamen a Luma. Nosotros estamos fiscalizándola porque, por ejemplo, el desganche tiene que hacerse, tiene que mejorar en esa área. El otro día tuvimos un incidente innecesario precisamente por falta de desganche. Así que no, que no se equivoquen. Ahora bien, en cuanto a el mantenimiento de la autoridad, eso se tiene que dar y la autoridad tiene recursos para hacer ese mantenimiento de las plantas existentes. Y Luma tiene un contrato que fue el que ya se otorgó desde antes de yo llegar a la gobernación, que sí establece un cargo fijo que cobra Luma todos los años y es por 15 años y Luma tiene que cumplir con ese contrato y estamos velando a Luma para asegurarnos de que cumple con el contrato. ¿Usted no entiende que Luma debe ya divulgar la información que se le ha pedido a las entidades que tienen el poder de fiscalizar como la legislatura? Bueno, ahí lo que he visto reseñado en los medios es que la entidad Luma tiene objeción a estar dando nombres y apellidos, direcciones, teléfonos de personal de su empresa. La razón que indica es que ha habido amenazas, que cuando se dio este cambio, porque ese cambio se dio hace 3, 4 meses atrás, pero que fue un cambio difícil, hubo amenazas, hubo hasta, se dañó propiedad privada y entonces Luma obviamente lo que está es protegiendo a ese personal que labura para Luma. La decisión está en manos del Tribunal Supremo y Luma pidió una reconsideración y veremos. Luma tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con lo que diga el Tribunal Supremo en su momento. ¿Le parece razonable que ellos insistan en solicitar aumentos en la factura cuando tenemos un servicio tan deficiente? Nadie quiere aumento en la factura de la luz. Y en su momento es el negociado de energía el que cada 3 meses, porque esto cambió ya hace un tiempo atrás, ahora es el negociado de energía el que decide qué se paga por la luz en Puerto Rico. Y cada 3 meses tiene que determinarlo. Ya aquí no hay el ajuste por combustible que nadie entendía antes, ahora es el negociado. Entonces Luma lo que pasa es que por el contrato que tiene, es la que tiene que presentar cualquier solicitud de alza ante el negociado a nombre de la autoridad, porque el alza no tiene nada que ver con lo que hace Luma, tiene que ver con el costo de combustible o el costo en la compra de energía por la autoridad. O sea que realmente hay Luma, realmente es como si fuera un mensajero de la autoridad ante el negociado de energía. ¿Usted no se inserta en estas conversaciones, gobernador? Porque hay unas estructuras, unas entidades que sí tienen una responsabilidad de analizar y hacer decisiones, pero es que los ojos del país están puestos en usted como gobernador. Y esperan que usted tenga capacidad de llamar a Wayne Stensby, al negociado de energía, al director de la autoridad de energía eléctrica y decirle, esto lo tienen que resolver y repartir responsabilidades quizás por igual. En el caso del presidente de Luma, sí, esas comunicaciones se van. Yo tengo una comisión precisamente para fiscalizar a Luma que la preside, la secretaria de la gobernación y tienen comunicación constantemente. En el caso del negociado, eso es un ente regulador que tiene autonomía en sus decisiones. O sea, el gobernador no puede intervenir en las decisiones del negociado de energía. Yo puedo expresarme por este medio y puedo decir, entre otras cosas, por ejemplo, que es importante que el negociado le dé paso a todas las mejoras en esas plantas. Cuando tenemos fondos disponibles de FEMA para comprar turbinas, para convertir plantas a gas natural que es mejor y menos costoso, el negociado tiene que poner de su parte. Eso no es inconsistente con la política pública. Así que si yo hago mis señalamientos públicos en el caso de Luma, seguro que sí que he tenido comunicaciones directas con Luma cuando ha ocurrido en el pasado situaciones que no fueron de mi agrado. Ahora realmente el fallo craso es de la autoridad y por eso ayer vieron que el presidente de la Junta renuncia. ¿Usted le pidió la renuncia? La secretaria de la Gobernación discutió toda esta situación con el presidente de la Junta, obviamente para expresar mi molestia con toda esta situación y entonces él presentó su renuncia. Y vendrán cambios, ya lo dije, todos los cambios que sean necesarios para que se acaben estos apagones. Que nadie se equivoque. Todos queremos un mejor servicio de luz. Y en Puerto Rico yo voy a estar velando porque se aprovechen los fondos federales que tenemos disponibles. Ya tenemos 104, 104 proyectos para mejorar la red eléctrica y la generación en Puerto Rico aprobados por el negociado de energía, 74 sometidos ante FEMA. Y yo voy a estar velando eso porque obviamente la solución es cambiar energías renovables. La solución es mejorar esas plantas, convertir a gas natural las que podamos convertir, incluyendo plantas de emergencia para que no sé qué me dicen, que es carísimo y por eso es que terminamos pagando la luz más cara. Más temprano aquí estuvo el ingeniero Juan Alicea, presidente del Colegio de Ingenieros Agri Menzori, que fue director ejecutivo de la autoridad, que de hecho se pone a disposición suya para asistir en lo que sea con tal de superar esta crisis cuanto antes. Y planteó que mientras se ejecutan esos proyectos que usted acaba de desglosar ahora, hay que asignar más presupuesto al mantenimiento de las plantas, digamos, desde ya, ayer. Lo primero que tengo que decir es que la Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública que tiene sus propios recursos. Eso no es una agencia del gobierno. El presupuesto de la autoridad lo certifica y lo aprueba la Junta de Supervisión en Puerto Rico. Y hay un plan fiscal para la autoridad. Que todo eso, ahí es que se establece qué es lo que gasta la autoridad en mantenimiento, qué es lo que gasta en otro tipo de operaciones, contratos, gastos administrativos. Entonces, es la autoridad la que tiene que recurrir a la Junta de Supervisión si por alguna razón entiende que ese presupuesto no es adecuado, si por alguna razón entiende que tiene que mover, por ejemplo, dinero de una partida, es decir, contratos, otros gastos, al área de mantenimiento. Así que ese es el tipo de gestión que si no se ha hecho, pues la autoridad ha fallado. Entonces, ¿cuál es el rol del gobernador? El gobernador nombra, tiene el poder de nombrar algunos miembros de la autoridad por su propia discreción, otros es a base de recomendaciones. Yo no había nombrado al presidente de la autoridad, Crill. Eso lo había nombrado el pasado gobernador. Y tiene candidatos ahora. Ahora, ahora, obviamente, yo puedo hacerle una recomendación a esa Junta, y se le va a estar haciendo, para que la Junta nombre a un presidente dentro de sus propios miembros. Pero vamos a enfocarnos en lo grande, lo importante. Lo importante es que vienen cambios. Los cambios que sean necesarios para acabar con los apagones. Y comenzamos con un cambio al más alto nivel en la dirección de la autoridad. Porque es la Junta la que decide lo que sucede en la propia autoridad. Es la que supervisa, precisamente, esta área de mantenimiento. Que se le esté dando el debido mantenimiento a las plantas. Y basta ya de excusas. Sí, porque si nos vamos a hablar del pasado, siempre la autoridad ha fallado por mucho tiempo. Pero hay que enfocarnos en el presente. No que hace mucho tiempo atrás tenían más plantas y que tenían más capacidad de generación. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a hacer, como tengamos que hacer, vamos a hacer de tripas corazones aquí. Vamos a resolver la situación en este futuro inmediato. Gracias por esas expresiones, gobernador. Nos tenemos que despedir, pero quiero brevemente retomar el tema del aumento en la tarifa. Usted sí puede hacer un llamado a que se retire esa solicitud. Porque mencionó que hay dinero. ¿Por qué no Luma y lo que queda de la autoridad de energía eléctrica? Que asuman el costo adicional del combustible, pero que no paguemos nosotros los consumidores. Ahí lo que sucede es que eso realmente es por fórmula. Eso es, en vez del ajuste por combustible que había antes, que era todos los meses y nadie lo entendía. Ahora, a base del costo de combustible en un trimestre, a base del costo de compra de energía de un trimestre, pues tiene que ir ante el negociado para que el negociado ajuste eso. ¿Por qué? Porque no puede haber déficit. O sea, la autoridad no puede operar con déficit. Tiene que básicamente operar con los recursos que tiene. Es decir, lo que ingresa de los consumidores, de los clientes comerciales de la autoridad y sus gastos. Todo el tiempo tiene que estar cuadrando esa chequera y eso es lo que hace el negociado. Eso es lo que al negociado le corresponde hacer. Así que nadie quiere un aumento. Esos aumentos han sido resultado de apagones innecesarios, de falta de eficiencia de parte de la autoridad, de uso de combustible sucio, el petróleo que contamina el ambiente. Y ante todo eso hay que cambiarlo. Gracias, gobernador, por la visita y estas expresiones y dedicarle tiempo a este tema que es de alta prioridad para el país, que esté bien. Compartan este video para regar la verdad que la gente, que los periodistas no te van a decir, que los analistas pagados no te van a decir. Un abrazo, mi gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!